Mañata, bonita mañata, de un día feliz que llegó El sol no se surgió, en cada cor brilló Voltó el sol en tal de corazón Después de este día feliz No sé si otro día verá En osa mañana Ya hubo la final mañana De carnaval Yeah! No sé si otro día verá No sé si otro día verá Zigadca Si otro día verá Y entonces Mañana, otra bonita mañana, de un día feliz que llenó. El sol no se surgió, en cada cor brilló, con todo sonentado de corazón. Salve, después de este día feliz, no sé si otro día verán. En nuestra mañana, a ver la final mañana, de carnaval, canta un buen corazón, alegría volcán, la felicidad de este amor. Gracias.